Bueno, en este hangar hicieron un hangar en realidad, para el Concorde. Una maravilla, que hace 50 años se hizo y hasta hoy no hay más desarrollo tecnológico que esto. Fue el primero que tuvo fly-by-wire, es decir, sistemas por computadora que manejaban cada comando. Hace 50 años, no había nada. Dos.